Usa tus manos conmigo, alábelo Santo eres amado Díselo Alábelo Aunque a mí venga miles de penas Aunque a mí venga mucha cerveza Dios siempre estará conmigo Pero no, 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 no Tu gracia no me deja Pero no, 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 no De su amor bien me aparentará Si paso a por las aguas El Señor me ayudará Si paso por el fuego El fuego no me quemará Ningún mal me dañará Todo te adoramos Cristo Y si no debes de arrabar Aunque a mí venga miles de penas Aunque a mí venga muchas tempestades Aunque a mí venga a mí venga a mi amor Y la tierra no dé su fruto Cuando el cielo tirado de la lluvia Yo pide con piedad Porque Dios siempre estará Conmigo Pero no, 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 no De su amor fiel me apartará Si paso por las aguas, el Señor me ayudará Si paso por el sol, el fuego no me quemará Ningún mal me dañará Alguien dice amén Alguien dice gloria a Dios en esta tarde Cantamos el nombre del Señor Estoy agradecida con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida Este es el tema de este alabanza que vamos a cantarlo en esta tarde Gloria a Dios Estoy agradecida con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Yo ganaré la batalla Tú ganarás la batalla Ellos ganarán la batalla Todos ganaremos la batalla Alguien dice aleluya Alguien dice gloria a Dios Canto a Dios Canto a Dios Canto a Dios Todo lo que tengo se lo debo a Él Canto a Dios Canto a Dios Canto a Dios Y yo iré Y ganaré Y yo iré Y ganaré Y yo iré Y yo iré Y ganaré la batalla Por la engancha Y yo iré Y yo iré Y yo iré Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Jesús, a mi exaltar Interrumbe mi caminar Ayúdame Avanizaré hasta llegar Y no se duele Ayúdame, ayúdame Ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Jesús, a mi exaltar Interrumbe mi caminar Ayúdame Amanizaré hasta llegar Y no se duele Ayúdame Alguien dice aleluya Alguien dice gloria a Dios Jesús Jesús Ayúdame Ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Jesús, a mi exaltar Interrumbe mi caminar Ayúdame Ayúdame Amanizaré Hasta llegar Y no se duele Ayúdame 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 Hasta llegar Hasta llegar Ayúdame 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 Por todas tus bendiciones Este es el tema De este alabanza Que vamos a cantarlo Vamos aplaudiendo Vamos aplaudiendo al Señor Con gozo Aleluya Ayúdame 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 Por todas tus bendiciones Igual Alabaré Tu nombre Con todo el corazón Tus bendiciones Nunca, nunca Me ha faltado Nunca, nunca Me ha faltado Nunca, nunca Me ha desesperado La bendición En mi vida Siempre, siempre Ha existido Tus bendiciones Nunca, nunca Me ha faltado Nunca, nunca Me ha faltado Me ha desesperado La bendición En mi vida Siempre Ayúdame 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 Y a su nombre Iglesia Alguien dice Aleluya Alguien dice Gloria a Dios A rabia al Señor Con todo tu corazón Gracias Gracias Señor Por la vida Que me ha faltado Muchas gracias Mi buen Dios Por todas tus bendiciones Yo alabaré Yo alabaré Tu nombre Con todo el corazón Tus bendiciones Nunca, nunca Me ha faltado Nunca, nunca Me ha faltado Nunca, nunca Nunca, nunca Me ha faltado Amén Aplaude al Señor En esa tarde Amén Hemos cantado Con todo nuestro corazón El tiempo es con mi hermano Hermano Héctor Aleluya Aplausos Aplausos Aplausos